¿Y quiénes son? Los pibes Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y no sé cómo explicar Lo que yo por qué estoy sintiendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Hoy yo te quiero tener conmigo Conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo Contigo Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo no una mujer Te tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía yo no sé por qué Ay yo sé que es mentira decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos